Eras algo inexplicable, algo sobrenatural Que de repente entró en mi mundo sin avisar Eras algo diferente, una fuerza radical Un terremoto del que ya no puedo escapar Eras algo imprevisible, eras todo un huracán Una tormenta subtropical que me atrapa como un niño Que ha perdido entre la gente su sitio ¿Qué pasará? ¿Dónde estarás? Cuando todo haya acabado Ahora nadie sabe si volverás o caerás Algo cuántico ha crecido por el ritmo de la electricidad Eras algo inexplicable, un concepto desigual Que de repente entró en mi vida sin avisar Eras algo intermitente, siempre a punto de cambiar El rumbo, ¿qué pasará? ¿Dónde estarás? Cuando todo haya cambiado Ahora nadie sabe si volverás o caerás Algo cuántico ha crecido por el ritmo de la electricidad Algo cuántico ha crecido por el ritmo de la electricidad ¿Qué pasará? ¿Dónde estarás? Cuando todo haya acabado Ahora nadie sabe si volverás o caerás Algo cuántico ha crecido por el ritmo de la electricidad Algo cuántico ha crecido por el ritmo de la electricidad Algo cuántico Con el ritmo Algo cuántico Algo cuántico Con el ritmo de la electricidad